y regresamos a México donde nuestro bello Cristian Nodal conquistó el Auditorio Nacional con dos tremendas presentaciones que me cuentan chicos, estuvo a reventar. Pero a la salida del coloso de reforma, como le llaman, los fans se abarrotaron para tener una fotito con el cantante y por supuesto que la prensa estaba ahí y queríamos saber, queríamos abordarlo para preguntarle la pregunta obligada sobre su relación o no con Ángel Aguilar. Cristian, regálanos unas palabras, tu primer auditorio. Lo disfrutaste mucho, te vimos en el escenario, Cristian. El público se entregó, se puso de pie y te aplaudió. Cristian, te vimos que la emocionaron. Cristian, incluso... Cristian... Cristian, incluso... Cristian, ¿cómo te sentiste? Oye, ¿cómo está tu niña, Cristian? Cristian... Incluso hoy estrenaste este sencillo, Cristian. Emiliano... Cristian, ¿cómo te sentiste? Cristian... Cristian... Ahora, antes de ir al debate del día, quiero que vean estas imágenes también del Auditorio Nacional, pero enfóquense no en Cristian. En la parte de atrás, una mujer con pelo blanco, ella es Conchita Oliva, ella es la publicista de Cristian Odal, y en su hombro, recostada, cantando, tarareando las canciones de su novio, Ángela Aguilar, señores. ¡Ay, qué fuerte! O sea, más obvio no puede ser. Ahora, precisamente, este es el debate del día. Deben... Escuchen esto, el debate del día. Deben las celebridades confirmar o desmentir su romance ante la presión mediática. ¡Ay, qué fuerte! El debate se abre, porque estamos contigo, Lucho. Por favor, yo tengo que decir que esto sí es un sí rotundo, que las celebridades sí tienen que confirmar su relación sentimental, y más aún cuando ambas son celebridades. ¿Sabes por qué quiero decir esto? Porque las celebridades no solamente nos regalan arte y ese talento para lo que lo vemos en televisión o en conciertos o en presentaciones, también su vida privada se vuelve pública, señores. Y no digo esto en negativo, me encanta la pareja de Cristian Odal y Ángela Aguilar, como en su momento me gustó la de Cristian Odal con Belinda. Este tipo de cosas lo que hace es enamorar más al público de ellos, señores. Y además, me parece idílico, idílico, que Cristian Odal entre a una dinastía musical, a la realeza del mundo del regional mexicano, que es la vida que tiene Ángela Aguilar, gracias a Pepe, a Antonio, a Doña Flor, en fin. ¡Momentito! Un momentito, un momentito, señores. Hemos visto que la envidia viene en todos los frascos. Aquí tú comentas, y yo no soy precisamente un ejemplo de no comentar las cosas de mi vida privada. No, 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 es que viene la envidia aquí. Es que, ¿qué? Que cuando vienen y comentan de la relación, agarran y se la salan. Muchas famosas han mantenido los primeros tiempos esos calladitos. Y mira, Angelita y Nodal, no digan nada, porque la vida privada no se tiene que compartir por la presión social. Usted, no, 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 escúchame bien, analízalo, que yo lo publique porque me sale del forro de mis pantalones, yo lo publico. Pero si a ellos no les gusta decirlo, están en su derecho. Él lo dijo cuando venía. Lucho, yo no te interrumpí, mi amorcito de la vida. Señor Chayán nunca ha publicado nada de su vida, sino lo necesario hasta ahora. Entonces ustedes me dirán a mí si la presión social tiene que ser un indicativo para que la gente tenga que hablar de su vida. A ver, yo te quiero preguntar a ti, ¿tú crees que las celebridades deberían de decir si andan o no andan? Yo que me escondí seis meses, chiqui baby, te digo un rotundo sí, por supuesto que debe de ser. Y eso que no soy Nodal y Ángela Aguilar, pero ¿sabes qué? Hasta para tranquilidad de ambos, para que puedan salir, para que no tenga que estar escondida detrás de la publicista Conchita, por Dios, es súper importante que digan sí. ¿Saben por qué? Porque el amor no le hace daño a nadie. Amar no está mal. Son dos personas jóvenes, solteras. Por supuesto que le deben a su público una respuesta. No le deben. Es mi opinión, chicos, en el debate. La gente no está solamente para consumir tu talento como artista. Siempre el público y la prensa van a querer ir un poquito más allá. Y es válido que ellos, como artistas, tengan esa respuesta para ellos. Sí lo deben conseguir. Para mostrar un botón. Aquí los tengo, a cuatro. Ahí está. Rotundamente, no. Un artista, un cantante, no debe prostituir su vida privada, como hacen algunas personas todos los que se van a en pipo en el español. O sea, una persona que canta debe cantar. Es como Luis Miguel, este fin de semana. Le decían, ¿por qué no se dirige al público a decirles buenas noches? Pues porque no es un monologista, es una persona que se dedica a cantar. Y para eso están los artistas. Él hizo una bioserie. En el caso... Ay, no. Hizo una bioserie. Él no habla de su vida, pero hizo una bioserie. Después de no sé cuántos años. Ah, pero la hizo. La hizo a un amigo. Mira, aguántense, que aquí alguien va a hablar a Luis Miguel, de aquí hasta el 2050. Un segundo, un segundo. Luis Miguel, no me lo toquen. Un segundo. O sea, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de Cristian Nodales, los últimos años, si él se dedica a confirmar con quién ha estado, con quién no, que si tuvo la hija con él, se pasaría todo el día así. Pero lo hizo con Belinda, Alex. Lo que decía es que un orgullo mexicano por primera vez ha estado en el Auditorio Nacional de México. Eso sí. De eso es de lo que tenemos que hablar. Alex, es que yo creo que sin duda todos tienen algo de razón. Pero también tenemos que entender, si ellos no lo han dicho, a lo mejor es porque él apenas terminó una relación con su... Está surgiendo el amor. A lo mejor ella apenas está tratando de que su familia lo entienda. Tenemos que comprender la razón por la que ellos han guardado silencio. Uno tiene que tomar el tiempo que sea necesario y decir las cosas cuando uno quiera. Claro. Pero, ¿qué dice la encuesta? ¿Deben las celebridades confirmar o desmentir su romance ante la presión mediática? ¿Qué dice la gente, Jorge? Ahí están los resultados. El 44% dijo que sí y el 56% dice que sí. ¡Muy bien! Ahí está. ¡Muy bueno! Señores, al regreso tuvimos un evento lleno de estrellas, pero la que más brillaba era nuestra chiqui baby. ¡La chaqueta! No, por tu talento y por tu reconocimiento. ¡Aquí regresamos! ¡Aquí regresamos, señores! ¡Aquí regresamos, señores! Pero bueno, no me va tan mal. Julián Gil también andaba por allí. Creo que parte del éxito que he tenido en la vida, sobre todo en los negocios, es arriesgar. Pero vayamos directos al grano porque en Siéntese Quién Pueda estamos muy orgullosos de Chiqui y de su reconocimiento, que acumula un logro tras otro en su carrera. Uno de los grandes logros que he tenido en mi carrera este año fue entrevistar a un presidente, algo que yo nunca pensé que fuera a ser parte de mi currículum. ¡Que sigan los éxitos, Chiqui! ¡Felicitaciones! Muchas gracias, representando a este gran equipo. Todos los éxitos que he tenido este año también representan a Siéntese Quién Pueda. ¡Qué bien! ¡Me encanta por ti, vecina! ¡Me encanta! El próximo año no voy al concierto Luis Miguel y voy a verte. ¡Hoy estoy ahí a unas cuadras! Me hubiera encantado estar ahí, pero bueno, para la próxima cena. ¡No culpes a la noche! Ya que son expertos también en finanzas y todo lo más para que nos enseñen algo después más adelante, ¿viste? ¡Oye, vamos con las chicas de Desiguales! ¡Qué nos tienen hoy! ¡Adelante! ¡Buenas, vecinos! ¡Feliz comienzo de semana! Y hoy en nuestro programa Desiguales... Vamos a hablar acerca de cómo ayudar a los adolescentes a desarrollar su inteligencia emocional. Así es, y además vamos a ver a una mujer que estaba furiosa reaccionando al descubrir la infidelidad de su esposo y ahí estaban los hijos. No se preocupen, que Desiguales comienza... ¡Ya! y en la silla triunfar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.